Bueno, estamos realizando la zanja del domo, aquí tenemos a Seben con la pala, ese es el palero, mire la cara, mire, a ver sonríe Seben, está costando mucho, está costando mucho, está suave no? Vale, muy bien, lo que vamos a fabricar aquí es un domo de grandes proporciones de 4x4 y tenemos aquí el carretillero, no lo podemos ver, ponte las gafas para que no te conozcas, ponte las gafas, ponte las gafas, este es el carretillero, o sea, y estamos poco a poco, llevamos desde las 7 de la mañana haciendo la zanja, pero desde ayer, no se vayan a ustedes a creer, sin parar, y con actitud positiva, bueno y aquí lo que están viendo es el martillo que lo manejo yo, que estoy aquí detrás, vamos, yo voy picando, soltando el terreno, dejándoselo suave a Seben, y él es el encargado de cargarlo, lo suave, no? Y por aquí tenemos a Irán también, que va a pasar ahora, él hace otro cometido, que es visualizar el domo, cada vez que pase nos da ánimo, ayer nos prepararon hasta limonadas, bueno, esta es la segunda parte, después le pondremos una tercera parte, ayer ya les enseñamos cómo trazábamos el círculo, y ahora estamos, pues bueno, sacando bastante material sólido, porque estamos picando en una piconera, podemos visualizar aquí, voy a quitar la cámara para que Seben descanse, coge aire, está en una piconera, y bueno, aquí seguimos, la idea es hacer un domo ahora dentro de dos semanitas, con la gente de Don Sierra, con los muchachos, nos van a dar un curso, y bueno, y vamos a ver lo que termina, iremos informando poco a poco lo que vamos haciendo, y bueno, ya aquí tenemos el otro camión que va llegando para cargar, estamos llevando el material hacia otro lado de la finca, y podemos apreciar que el camión es de gasolina, porque ha venido muy rápido, y la distancia es muy larga.